¿Qué clase criminal tú eres? ¿El mincha o el insurrecto? No, así... No, pasa, pasa esto, que no tengo problema. Pero no hay problema, tú gusto. No hay alguien más malo, tú gusto. No, 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 está tranquilo, no me dan la balacera a mí, que yo tengo tema con los ojos, para, está tranquilo. ¿Gente de zona los cuatro? Bro, los cuatro. oricha o los aldeanos los aldeanos Aldo o el B clan 537 o te agarra y te agarra clan 537 desiguales o Jomil y Dani Jomil y Dani